¡Bienvenidos, muchachos! ¡Qué placer! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¡Cuánta energía! Buenas, buenas. Un placer para nosotros, de verdad, compartir en nuestra casa. Aunque hace tiempo que no veníamos. Bienvenidos. Hola. Hola, hola, hola. Súper contentos, de verdad. Un año súper intenso, mucho trabajo, de mucha producción musicalmente hablando y también en lo que es el área laboral. Hablando justamente de trabajo, ¿cuáles son esos planes que tienen ustedes para el próximo año? ¿Temas nuevos? Cuéntanos. Bueno, de hecho, hace ya dos semanas, casi tres, lanzamos nuestro más reciente promocional, Corazón de Acero. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Un típico, un típico, un típico. Imagínate ese tema de Michael. ¡Rápido, rápido, rápido! Claro, porque ya en México recogieron, en el área de la salsa recogieron, ahora vamos a recoger en el típico. Claro que sí. Como debe ser. Como debe ser. Pues ya se está corriendo el audiovisual, un video para sustentar el mismo tema y el año entrante ya vamos en febrero a lo que es Estados Unidos, como siempre a nuestra gira habitual. ¡Qué bueno! ¡Yeah! Ustedes durante todos estos años han recibido el apoyo de la gente. Así es. Pero, ¿qué piensan ustedes que deben seguir trabajando dentro del género? Que, por ejemplo, cuando vamos a los Estados Unidos, vemos el gran impacto que tiene la música típica. Nos quedamos como que ¡guau! Incluso más que aquí en República Dominicana. Sí, lo que acontece en este instante, en este momento, ¿no? Está ocurriendo lo que pasó aquí hace 20, 18 años. O sea, es un asunto de tiempo. Exactamente. Allá está ocurriendo algo muy interesante porque abre plazas, se generan nuevos empleos, nuevas agrupaciones, talento nuevo y esa es la idea. En la medida que cada uno de ellos pueda producir con calidad y respeto a la gente, pues se va a mantener. ¿Michael? Se hace. Yo estoy feliz porque tengo, me di en el doble aquí. Y yo estoy como idos, yo estoy agéreo. Tú hablas conmigo y como que yo estoy como... ¿Y qué es lo que le pasa a Michael? Dinero que tengo. Cuando yo tengo dinero, yo me pongo como raro. ¿Dinero cobrador es que es jugando o que es jugando? Yo no tengo que ver. Bueno, gracias muchachos. Gracias de verdad. Feliz Navidad para ustedes. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Esta es nuestra casa. De aquí estamos en una fiesta privada, aquí mismo en la ciudad. Luego el jueves en Lobera Bar. Y seguimos trabajando el domingo en Montebar. Ah, no. Trabajando, trabajando. Saludos cariñosos para Ildefonso Ureña, que acaba de hacer su entrada aquí al estudio. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está él? Me lo doy, me lo doy, me lo doy. Ah, pero mire. A esta hora que él tiene que llegar. Así, ese es bueno, ese es el mejor. Bendición, bendición. A esta hora. A las cuatro. Agradecer el apoyo, agradecer el apoyo de todas las calles, de verdad, por lo menos en nuestra zona. Y a partir de hoy ya entra aquí en la ciudad también, en corazón de cero. Bueno, llegamos a la parte final, nos reencontramos mañana. Buenas tardes, banda libre. Dice así. Con cariño, para los monstruos del ciudad, la calle. Quedarme a tu lado, me dio un buen resultado. Y siento decirte que al final no ha funcionado. Es que mi corazón, para tanta desilusión, me ha diseñado. Si esto fue un juego, te viste por lo menos regalando un corazón de acero. Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad, ahora solo el resentimiento de mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti, a toda tu maldad, logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. ¡Vamos! Oye, Michael, un clavo saca a otro. ¡Ay! ¡Uh! Quedarme a tu lado, me dio un buen resultado. Y siento decirte que al final no ha funcionado. Puedes darte cuenta, yo más te la cuenta. Te quedas sin amor, sé que sientes su ausencia. Es que mi corazón, para tanta desilusión, me ha diseñado. Si es como un juego, debes por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad, ahora solo el resentimiento de mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti, a toda tu maldad, logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y sigue el party! ¡Yes, sir! ¡Yes! ¡Con banda libre! ¡Y uno! ¡Acordeón! ¡Dominicano! Si es como un juego, te viste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad, ahora solo el resentimiento de mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti, a toda tu maldad, logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sigue el party! ¡Yes, sir! ¡Yeah! ¡Con banda libre! ¡Nú, tú! ¡Eh! ¡Amini, mambo! ¡Vamos! 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 ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Anazada! ¡Vamos! ¡Eso! Vamos a hacer otro tema, otro tema nuevo también Esto es nuevo también, chequea, chequea Vamos a ver si le gusta, vamos a ver Dice así ¡Échale mamito! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene esa niña? Yo no sé ¿Qué lo que ella quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su mamá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile esa niña Sí, sí Le gusta bailar Vamos a ver Sí, sí Sí Oye, Michael Mambo, 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 mambo Sí, sí Sí Mambo Todo el mundo abajo Inagotable Arriba Abajo Arriba Abajo El alguacil Abajo Es que el peluquería Tú Tú Todo el mundo en extremo, extremo La unión hace la fuerza Allá en Castillo Bailando Quebradita Con banda libre O sea, remán Que se lo alecastro Vamos todos Vamos todos Metiendo y sacando el pie Las mejores bailarinas del país De extremo, extremo Metiendo Metiendo Mimambo Metiendo y sacando el pie ¿Ok? Metiendo y sacando el pie Metiendo y sacando el pie Dice así Mimambo Metiendo y sacando el pie 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 Pero como esta es La televisión de los dominicanos El canal de los dominicanos y el programa número uno de los dominicanos hacemos el trencito de la alegría el trencito que dice y y y y y y y Abríble de tiempo baby sintono. Brincando, brincando. Manos arriba, manos arriba. Dale para abajo, ahí para abajo. Dale para abajo, ahí para abajo, ahí para abajo. Ahí todo el mundo brincando, 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 muy importante atención todo el que está mirando esta alegría esta pura pura diversión dominicana todo el que cree en dios con las dos manos arriba con las dos manos arriba el que cree que el 2017 viene con alegría paz bendiciones salud mucho dinero mucha voluntad buena para la familia dominicana con las dos manos arriba que dios lo vea y el señal de bendición gozando con banda libre dice así las dos vaya para acá vaya para acá vaya vaya para acá vaya para acá así damos gracias a dios y luego hasta la micro a todos y cada uno de ustedes allá en sus casas recuerden si el banda libre y felicidades dios le bendiga sí sí vamos Gracias por ver el video.